La forma para atender a las usuarias y poderles darle una certeza jurídica y atenderlas en todas sus necesidades es el ingreso al centro, entran primero con una orientadora. Ahí la orientadora, al momento de recibir los datos de la usuaria, checan que las áreas a las que es necesario que pase la usuaria, pasan a jurídico, a psicología y posteriormente las pasan al área del ministerio público. Tomando en consideración lo que ya hayan señalado en las otras áreas para no revictimizar a las usuarias. Ya en el área del ministerio público tomamos las denuncias y de inmediato se dictan medidas de protección a favor de las víctimas que son notificadas a los imputados y se sigue con el proceso para llegar hasta una judicialización. ¿Qué significa? Que esos hechos los vamos a llevar ante un juez para poder solicitar una audiencia inicial y hacer una imputación y vinculación a la persona responsable. Muy bien. En lo que es la figura de los refugios, ¿es constante este tipo de apoyos o no? Sí, sí, es constante los apoyos de las víctimas que requieren cuando no tienen redes de apoyo seguras o que es una violencia extrema, se canalizan a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!